Diálogo Bolivariano Anzoategui En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor El poder popular del estado Anzoategui y las fuerzas revolucionarias marcharon en las calles de Barcelona en apoyo a la ley habilitante propuesta por el presidente Nicolás Maduro y contra la corrupción acción que pretende enfrentar con mano de hierro a los diputados y funcionarios públicos de la derecha y antirevolucionarios que estén involucrados en irregularidades administrativas Los anzoateguenses afirmaron que luchar contra la corrupción es hacer patria y hoy más que nunca están restiados en la defensa de los derechos del pueblo organizado y dar así continuidad al legado de Chávez el hombre que devolvió a los venezolanos y venezolanas los fundamentos bolivarianos de que el gobierno es el pueblo Diálogo Bolivariano Anzoategui En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor